La concesionaria Ruta del Cacao ha dado a conocer a través del gerente operativo de la misma lo que será la entrada en funcionamiento en Rancho Camacho de un punto llamado de conteo. Es necesario realizar la implementación de dispositivos y sistemas que permitan apoyar la operación y el mantenimiento del corredor vial. Es por esta razón que se ha venido adelantando actividades con la comunidad para realizar la instalación de una cámara de conteo vehicular y de soporte a la operación y el mantenimiento con el fin de mejorar la prestación de servicios en esta zona. Se ha aclarado por parte de la firma previa socialización con los usuarios de la vía y de la vereda La María que allí no se instalará peaje alguno. Por esta razón que la sociedad concesionaria además de buscar incrementar sus servicios en esta zona y con el fin de garantizar que el punto de conteo permita brindar un servicio simultáneo para las comunidades ha decidido instalar la cámara en la zona de la intersección de la cirama próxima a la glorieta de tal manera que además de permitir el cumplimiento de la obligación contractual sirva de punto de seguridad o de control para los habitantes de esta zona que han sido víctimas de situaciones de inseguridad. El argumento principal que aduce la concesionaria Ruta del Cacao para la instalación de este punto de conteo son razones únicamente de seguridad.